Una buena noticia permanente, así ha definido el consejero de Economía y Empleo Francisco Bono a la empresa Manjumel Ibérica durante una visita a la fábrica situada en el polígono Plaza de Zaragoza. Y es que esta planta ha sido escogida por General Motors para producir los filtros de aire que llevarán todos los motores del nuevo modelo Opel Mocha, un encargo que garantiza el mantenimiento de la plantilla. Significa efectivamente que el empleo que tenemos, que estamos aquí aproximadamente 700 personas, mantenerse en niveles similares de empleo, porque 2014, siendo que es un año en el que esperamos tener una actividad razonable, va a ser un poquito peor en nuestro caso que 2013, y con esta noticia esperamos que sea similar a lo que ha sido el año 2013, que ha sido, a pesar de las dificultades, un año en el que nos hemos defendido muy bien en el sector. En 2013 Manjumel Ibérica facturó 136 millones de euros, un 5% más que el año anterior. Las previsiones para 2014 son menos favorables, pero gracias a encargos como el de GM, la empresa se mantiene como una de las más importantes en la comunidad. Una planta de referencia en Zaragoza, en Aragón, no solo por su antigüedad, sino porque está en un sector estratégico como es la automoción, con una plantilla muy elevada, y bueno, pues son elementos, pertenece a un grupo muy importante, con un gran nivel de investigación, de recursos humanos, y por tanto, es una visita obligada. Entonces, esta es la típica empresa que uno siempre espera que pueda darnos buenas noticias. Manjumel no será la única empresa aragonesa que se beneficie con la llegada del Opel Moca a Figueroelas. Al menos 40 de los componentes del vehículo serán fabricados por firmas instaladas en Aragón.